A pesar de todo lo que se hace para destruirla, España subsiste. En mi propósito, y para fines mucho más importantes, España no está dividida en dos zonas delimitadas por la línea de fuego. En mi propósito, donde haya un español o un puñado de españoles que se angustian pensando en la salvación del país, allí hay un ánimo y una voluntad que entra en encuentro.